Dale, niña, dale, adelante, ahorita. ¿El leado que le diga a su padre? Que uno en la vida no necesita pasar por encima de nadie para llegar. Simplemente creer en lo que Dios te dijo, creer en el talento. Y que cuando llegas, pues tienes que hacer uso de la palabra que se llama sencillez, de la palabra que se siente, que se implica amor al pueblo, que te ayuda a triunfar. Y pienso de que eso es lo más hermoso que Él nos deja. La sencillez que tuvo en su vida. Es una persona más de su pueblo que de su familia. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que te habló con Él? Anoche. Anoche, gracias a Dios, a las once. A las once, yo llegué de Valle del Parque como a las nueve y media para diez. Se me emitieron el ingreso como a las once de la noche. Pude ver y me contestó y hablamos un ratico. Y pues le dije que iba a ir temprano a verlo y me ocurre. Bueno, ¿acá lo van a sepultar o vos te lo van a sepultar? No, no, más para Valencia. Estamos mañana a tenerlo en la plaza Alfonso López de pronto de Valle del Parque. Ya estamos ahí cuadrando con el alcalde y eso para que... para que pero se va a dejar hoy aquí para los amigos de santos amigos y esta tierra que lo hago como un hijo tú sabes cuánto amó el a cincelejo pienso de que él es un cincelejano es como que la mitad mitad valenciano mitad cincelejano pero vamos a dejar aquí a la gente de cincelejo lo que quieran venir a ver lo que quieran venir a expresarle su sentimiento aquí va a estar y mañana para decirlo y llevamos a valletapá gracias calixto ochoa montes hijo mayor del maestro bueno calixto usted fue el único hijo que el maestro le compuso una canción si hay uno que le salió a mi hermana una de mis hermanas y una niña ya que pero lo que me hizo mi papá no solamente una canción tres canciones y le doy gracias a dios pues que fui motivo de inspiración para él cuáles fueron esas cosas el niño inteligente el retoñito y algo el incorregible bueno como recuerda su padre padre pues a ver buen padre buen hermano buen hijo todo el mundo lo quería nadie es decir otra cosa porque era una persona muy sencilla a pesar de ser un grande de la música no solamente de la música vallenata sino de la música popular colombiana porque él manejó todo su ritmo entonces pues contaba con todo el cariño la precia el reconocimiento de todos considera que su papá será irreemplazable en folclore sí por lo menos yo pienso que él fue el único pues fue calixto porque de todas maneras todo lo hizo grande porque fue una persona muy humilde que que a base de pulso trabajaba en finca y eso logró todo lo que él quiso en la música y sonido no 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 oye la mamá no 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 CC por Antarctica Films Argentina